Grupo de Oro Presenta El aspirante del tricolor al gobierno michoacano, José Ascensión Orihuela, rechazó que la detención de Servando Gómez Latuta reditúe votos para el Partido Revolucional Institucional, además de considerar que este tema no debería ser del ámbito electoral. No creo, yo no creo que se debiera poner en un ámbito electoral, lo que se debiera es revalorar las tareas de la policía y no estarle regateando con especulaciones. Todas las grandes detenciones por establecerlo ahí son mediáticas, a ustedes es a los que les interesa promover ese tipo de noticias, entonces ustedes son los que las hacen mediáticas. En este sentido manifestó la necesidad de revalorar las tareas de la policía y no regatear, dijo con especulaciones. Asimismo, consideró que los michoacanos deben tomar esta detención como un capítulo que se cerró y permitirá recuperar la confianza en el Estado y las instituciones, así como dejar de lado los momentos terribles que vivimos en la época de Felipe Calderón y Lionel Godoy. Y creo que hoy todos debemos recuperar la confianza en nuestro Estado, en las instituciones, tenemos que construir el Michoacán que todos queremos, tenemos que dejar de lado los momentos tan terribles que vivimos, originados en la época del gobierno de Felipe Calderón y de Lionel Godoy. Con imágenes de Leopoldo Hernández, información de Sara Galiote, Agencia Cuadratín.